Música Viva tranquilo, muy cabrón Si se ofrece Hoy estoy tomando Me la pongo arreglada En el tiempo de noche Y de noche confiesado Ya se cerró tu plazo Te quedo con mi viejole Para dar el aparante Que se junte mi clica A tu hermosa oficial Y ahí no se iba a durar Haciendo de todos los tratos Y también en los tambores Y donde se entiende mi clica A mi menos son cabrones Por eso estoy tomando Fuele la misión елando Vuele en el equipo de no CORO Y de noche alerti estado Fuele la misión Fuele el equipo de no Portugal Y de noche alerti estado Que se junte mi clica Zatodop Gracias por ver el video.